En este momento me encuentro bastante sucio, lo he contaminado, después de haber escuchado tanto. Y se me ha ocurrido ahora, escuchando la última ponencia, que, bueno, voy a intentar vocalizar y hablar despacio para que lo entendáis. Hace poco se leó la noticia de lo de París, que estaba una nube tóxica, que estaba allí contaminando, dijeron que no salieran los coches impares un día, los pares otros, y viendo la noticia me resultó curioso que a una persona que le estaban entrevistando terminó diciendo sus comentarios de que decía que tenía que irse al campo a vivir. Y claro, cuando dijo eso pensé yo, bueno, ¿al campo a dónde? Seguro que te quieres ir al campo. Yo voy a empezar por contaros un poco mi historia. Yo nací, tal día como hoy, hace 33 años, en Carmona, un pueblo de la provincia de Sevilla, justo en el centro del barrio del Guadalquivir. Es un pueblo con muchísima historia, tiene más de 7.000 años de historia interrumpida, ha pasado muchas culturas, me quedé rodeado de campos de cultivo, de cereal, de olivares, de gimnasoles, de terrenos de regadío, y me crié en una flotación ganadera. Yo pertenezco a la cuarta generación de ganaderos dentro de mi familia, y mientras me crié dentro de ese régimen ganadero intensivo, de producción de leche principalmente, yo pensaba que estaba criándome muy bien en el campo, muy feliz, viendo las avionetas como trataban los campos de cultivo, con hectáreas y hectáreas extensivos, y con mi ganado allí, ucólicamente. Posteriormente, me gustaba tanto la vida que llevaba, que inicié mi estudio de ingeniero agrónico. Empecé por la especialidad de zootecnia, que es la de producción animal, que es la que me gustaba, pero mientras estudiaba la carrera, tuvimos que mandar por primera vez nuestros animales a matadero, porque era inviable, porque después de la crisis de la vaca es loca, que yo era imposible, no había manera de levantar cabeza con alguien. Tuvimos que mandar a nuestros animales a mataderos, y buscando una alternativa familiar, pues buscamos dentro de lo que ya conocieron, que era otra ganadería, y fuimos con la cabra de leche. Y así estuvimos durante diez años, pero volvimos a caer, a tropezar en la misma piedra. Era lo mismo, nos encontramos con los mismos problemas, y de hecho, me gusta apuntar que nosotros, el ganadero en intensivo, sobre todo el de productos lácteos, que es el que yo conozco muy bien, parece… Ay, perdón. Está funcionando a rojo. Está apagado. Está funcionando. Ahora, acércate un poquito. Pues parecía un pistolero del oeste, porque ibas en un bolsillo, ya bajas un bote de antibióticos, y en otro, un paquete de jeringuillas. Y tenías que estar constantemente luchando contra esos, contra todos los problemas que te encontraba, al tener unos animales hacinados en un entorno que no era natural para ellos. Tras mandar por segunda vez nuestros animales a mataderos, porque no podíamos, decidí abandonar esa línea de mi formación, y pasé a la, y salte a la otra, a otra especialidad dentro de mi materia, que era la sanidad vegetal o la producción vegetal. Hice un máster de dos años por la Universidad de Valencia, me he especializado en sanidad vegetal, y uno de ellos me lo pasé encerrado en un laboratorio, intentando solucionar un problema que tenía una zona de producción de zanahorias, en el que ese problema era tan fácil de solucionar como cambiando de cultivo, pero por las exigencias del mercado no podían hacerlo y tenían que buscar una alternativa. Entonces, había que probar pesticidas que controlaran ese problema que tenían. Y después de un año no se solucionó el problema, y yo perdí un año cuestionándolo, que gracias a ese año creo yo que fue ya la gota que comó el vaso. Y después de todo ese año cuestionando lo que estaba haciendo, terminé el máster y empecé a buscar mi sitio en el mundo laboral. No lo encontraba porque todo era, entrar a formar parte de todas las ofertas de trabajo que me surgían, era formar parte de ese modelo en el que ya no creía. Yo no creía en ese modelo, de intensivo, y además también se empeñaban, ese mercado laboral, en separarme y en que eligiera, o si era de formación ganadera o de formación agrícola, pero en mi cabeza no podían separarlas, iban de la mano, iban juntos. Entonces seguí buscando mi sitio y durante este periodo una hermana mía se quedaba embarazada. Entonces, claro, yo no podía permitir que mi sobrino creciera comiendo esos pesticidas que a mí me habían enseñado cómo aplicar, qué controles siguen, cómo solventar los, cómo saltarte los controles. En el tema de ganadería pasaba lo mismo y quería que se tuviera una alimentación más sana que la que habíamos tenido nosotros. Entonces empecé a recuperar los terrenos que teníamos, donde habíamos tenido el ganado, pues a hacer un pequeño huerto en el ecológico. Y esta foto, es curiosa, me la he puesto porque es de una frutería en Sevilla. He tapado el nombre, pero aún todavía intentan vender frutas con un camión o un tractor, haciendo un tratamiento químico en el campo. Se ve que no le ve, cree que así su fruta es más limpia, más bonita y que lo pueden vender mejor. Yo creo que de verdad es así, para los consumidores suyos. Entonces empecé a pensar en cómo podía cultivar sin pesticidas. Empecé a ver cómo se hacía y para buscar una alternativa saludable. En el cultivar sin pesticidas lo primero que me preguntaba era cuándo se empezó a cultivar sin pesticidas. Es que agricultura es la de toda la vida, pero la de toda la vida es la de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, la que hacían en la Edad Media o la que hacían los romanos, griegos, tartesos o la del neolítico. ¿Cuál era? Entonces, acudí al texto más antiguo que conocía, que era el de un gaditano que en el siglo I escribió uno de los primeros tratados de agricultura, el señor Columela. Cuando leía Columela me quedé asombrado, porque contaba problemas que yo pensaba que eran actuales del siglo XX. Y cuando lo lees te quedas y dices, pero no. Él ya criticaba al modelo de producción que tenía Roma, de esquivar la tierra, de no cultivarla, y criticaba a todos aquellos que atribuían las plagas y las enfermedades a castigos divinos. Y le decía que no, que no había plagas, enfermedades, castigos divinos, que todo era consecuencia de un mal manejo. Y hacía recomendaciones de cómo había que manejar la tierra y el cultivo. En este libro, de hecho, son los doce libros de agricultura, trata doce temas distintos y no separa en ningún momento la agricultura de la ganadería. Eso es fruto del siglo XX, hasta antes nunca se separaba la agricultura de la ganadería. Eran, formaban parte de lo mismo. De hecho, los primeros ingenieros agrónomos que se formaron durante el siglo XX salían con la actitud mixta, hacían tanto ganadería como agricultura, pero eran lo mismo, no los separaban. Eso ya fue después con la especialización y separarse para que cada uno formara parte de una parte del engranaje ese que estaba montado de la industria agroquímica. Luego, seguí viendo que, mirando la historia, que los romanos también tuvieron… que durante toda la historia de la agricultura aparecían picos de población en cada cultura en el que se dejaba de cultivar la tierra para aprovecharla y conservar los recursos para explotar la tierra. Y esto se viene repitiendo y se… a lo largo de todas las culturas, así más importantes, que tienen como consecuencia desastres naturales ya ecológicos desde la antigüedad. Los romanos tuvieron muchos problemas a lo largo de todo el imperio. Otro ejemplo es los griegos con el sobrepastoreo de sus tierras, que convirtió parte de Grecia en lo que es hoy, en Sekarán. Los sumerios salinizaron muchas tierras. Los egipcios deforestaron toda la cuenca del Nilo y, a raíz de todos esos desastres, cuando aparecían las plagas y se les daban, se les achacaban castigos divinos y demás, pero no se veía que era culpa de eso y, como consecuencia, desaparecían estas culturas. Y esto es así hasta el siglo XX, en el que… hay un dato que a mí me impresionó mucho cuando lo escuché, que era que les decían que en el siglo XX ha existido tanta gente como a lo largo de toda la historia de la humanidad. La verdad que… no sé si exagera un poco, pero vamos, mucho se tiene que acercar. En el siglo XX hay dos etapas importantes desde el punto de vista de la agricultura, de la historia de la agricultura moderna. Hay una primera etapa en la que aparece la fuente de energía esta aparentemente inagotable y en la que se empiezan a roturar tierras y a cultivar tierras que hasta entonces no eran viables porque eran pesadas o no se había, pero con la maquinaria sí se puede roturar. Y hay una superproducción de alimentos. Se producen muchísimos alimentos y ayuda a este crecimiento poblacional. Y luego hay otra, que ya se ha hablado hoy bastante, que es la de la Revolución Verde, a mediados del siglo XX, en el que aparece la agricultura como negocio. Ya no basta con producir mucho, sino hay que producir mucho en pocos espacios y con muchos insumos. Que sea que la agricultura no solo para alimentar, sino también como un negocio. Y que para alimentar a la industria agroquímica. Toda esta sobreexplotación de las tierras que se va produciendo a lo largo de toda la historia provoca la demanda de la necesidad de pesticidas, que a la vez provoca un desequilibrio. Es un círculo en el que estamos ahora mismo, más que nunca porque aparece los fertilizantes, aparece otro y se puede alargar mucho más la cosa. La Revolución Verde, en el que, claro, toma protagonismo la industria agroquímica, con todos los problemas que lleva a Correa, que ya se ha hablado bastante, creo, hoy. Y, bueno, nunca bastante, creo, pero voy un poco más adelante. Y aparece en términos como producción convencional, producción integrada, ecológica, o uno que nosotros hemos apuñado, que es la producción ecológica estricta. Entre ellos se diferencian, podemos diferenciarlo, en que la producción convencional utiliza a los agroquímicos según las normas les permitan. Si les permiten aplicar seis veces a lo largo del cultivo, pues seis veces va a aplicar, el que pueda, el que quiera, pero sin una previa justificación del tratamiento. La producción integrada es la que prima las medidas culturales antes que el tratamiento químico y es como último recurso. Luego está la producción ecológica, en que, igual que la integrada, es el último recurso, con la aplicación de pesticidas, pero son de origen natural. No pueden ser pesticidas de síntesis. Pero, en este caso, por ejemplo, la producción ecológica sí hay, que yo considero pesticidas, como el azufre o el cobre, que se utilizan en muchos casos a modo preventivo, sin previa justificación. Y la producción ecológica estricta, en la que no se utiliza ningún tipo de pesticidas. Son todos basados en bioperparados, en ciclos naturales, y en el que no se pueden utilizar pesticidas. ¿Cómo se hace este tipo de producción ecológica estricta? Primero, vamos a definir un poco lo que es un agrosistema. Los agrosistemas son ecosistemas antropoizados, en los que el hombre altera y que, para mantenerse en el nivel de alteración, necesita aplicar la energía. En el principio, era con la mano de obra humana, después se domesticaron animales para utilizarlo en los trabajos. Una curiosidad es que la vaca o los bueyes, su principal justificación de domesticación era la tracción, eran los tractores, no la producción de leche. Es un invento luego del siglo XX y de la industria láctea. Y que necesita eso, aplicar mucha energía, y los pesticidas entran dentro de esto, de la energía. Son energía, básicamente, para controlar y mantener ese nivel. Son ecosistemas jóvenes en los que la tasa de crecimiento es muy importante, tienen para poder aprovechar. Esto lo hace también que sean más susceptibles a plagas y enfermedades, porque son tejidos jóvenes, tejidos suculentos, que todas las plagas buscan para alimentarse. Y que tienden a tener una baja biodiversidad. En los agrosistemas está basado también en la selección, el hombre a base de, durante hasta la revolución genética, más o menos del siglo XIX y XVIII, y va seleccionando las plantas, los animales, poco a poco, en cierta armonía con el entorno, con los recursos que tienen a su alcance, pero llegada la revolución genética, que se acentúa más en la revolución verde, se crean auténticos monstruos. Esto es el caso del maíz, en el que podéis ver el maíz silvestre y el maíz mejorado, que es un auténtico monstruo. Esto es un ecosistema natural, no tendría cabida. O la vaca lechera, que si dejamos de ordeñarla un día, se muere. Así que, hay que imaginar a qué nivel han llegado. Otra característica del agrosistema son las extracciones. Son ecosistemas en los que nosotros nos llevamos, el mayor o el menor perdido, depende de lo industrializado o lo convencional que sea, llegando a los extremos de que nos llevemos el trigo, la paja, lo llevemos todo y solo dejemos allí algunas raíces y poco más, haciéndolo aún más dependiente de la industria agroquímica, de fertilizantes y demás. Entonces, los objetivos que tenemos que seguir para poder hacer este tipo de agricultura ecológica estricta serían los siguientes. La seguridad alimentaria, desde el punto de vista no solo de la seguridad de los alimentos que no estén contaminados, sino también desde el punto de vista de la seguridad del abastecimiento de comida, de alimentos, que sea una actividad respetuosa con el mediamente y rentable, que respete los ciclos naturales, que favorezca la biodiversidad, que potencie la efectividad del suelo y que sea de residuos cero, no solo en los alimentos, sino también en el medio. De todos estos, el más importante, desde mi punto de vista, es el de la biodiversidad, ya que los agrosistemas se rigen por la misma ley que los ecosistemas naturales. Y si nosotros queremos disminuir el aporte de energía, disminuir la necesidad de tener que acudir a algún pesticida, tenemos que basarnos en la biodiversidad, en la que nos va a ayudar a que eso sea posible. Pasar de un modelo a otro no es fácil. Es bastante complicado, la verdad. Aparte de los trámites burocráticos que tiene, hay una tendencia del sistema a mandarte a que vayas a la convencional. Todo pasito que quieras dar en contra te va a estar lleno de dificultades. Pasar de uno a otro supone, en las etapas iniciales, una posible pérdida de rentabilidad, que necesita un periodo de conversión en el que, como dice el siguiente punto, hace falta tiempo para conseguir ese equilibrio, aumentar esa biodiversidad, todos esos objetivos que comentaba antes. Mayores esfuerzos y, sobre todo, mucho, mucho más conocimiento. La agricultura convencional con cualquiera la puede hacer. Eso es un manual que tú coges, te lees, como el manual que trae un móvil o cualquiera, y aprendes a hacerlo. Pero la otra no se puede, nunca terminas de aprender. Son tantos factores que se escapan y no se pueden… Es esencial elegir variedades locales que crezcan en armonía con ese entorno, que sean adaptadas a ese tipo, a ese agrosistema, al manejo del agricultor, al… Al… Perdón. Bueno, que sean variedades locales que no sean foranes y que sean capaces de convivir en ese entorno sin competir contra él, sino cooperando y conviviendo con él. Programar muy bien los cultivos, conociendo muy bien a la planta y a los patógenos de la plaga que pueden afectarle, para, por ejemplo, evitar que coincidan la planta y el patógeno. Hay muchísimos ejemplos en eso, en la sanidad vegetal. Y no haciendo tanto caso a las exigencias del mercado, sino lo que se puede hacer, no lo que se quiere hacer. Incrementar los enemigos naturales, a poder ser de forma natural. Si se hace falta un empujoncito, podemos introducirlo nosotros, pero siempre conociendo y procurando que sean especies que no vayan a tener algún efecto contrario al que queremos, que vayan a atacar a otros insectos, que no sean foráneos. Rotación y asustación de cultivo, no solo desde el punto de vista de especies, sino también de variedades. Evitar todo lo posible el monocultivo y con este podemos… Esto va muy ligado también al tema de la biodiversidad. Las mal llamadas malas hierbas. Todos los que estén más relacionados con este mundo estarán cansados de ver las comillas que se le ponen a las malas hierbas. Las malas hierbas, me gusta decir, como que es como los insectos. Un insecto es plaga por un mal manejo, no porque sea plaga. Pues las hierbas son lo mismo. Una hierba está ahí y se convierte en mala hierba, pero no porque ella, sino porque nosotros le hacemos mal a la hierba. Por el mal manejo, o porque no la conocemos, o porque no sabemos cómo aprovecharla. Es importante que dentro del agrosistema, como definía el agrosistema, los agrosistemas son ecosistemas jóvenes, continuo crecimiento. Entonces, para conseguir esta biodiversidad y estabilidad, necesitamos que haya distintas fases de maduración de los ecosistemas dentro de nuestra explotación, o dentro de la zona donde se encuentra nuestro ecosistema, nuestra explotación. Para ello podemos utilizar, por ejemplo, los setos, se pueden utilizar los huérdos de los caminos, zonas que no se cultivan, pero teniendo en cuenta que tienen que ser diseñados para tal fin, que no basta con dejarlo abandonado. Hay que conocer muy bien qué especies están y en qué momento queremos mantenerlos, desde el estado de maduración. Y para finalizar, como alternativa saludable, os traemos nuestro ejemplo que nació a raíz de todo eso que contaba al principio, que es el arrecife viejo. Este es un centro de agroecología integral, digamos, año y medio, porque, como decía, que estas cosas necesitan tiempo, no se puede correr, tiene que ir poco a poco, y está basado en el equilibrio, en la biodiversidad, en el kilómetro cero, no solo de los insumos que utilizamos, sino también de los productos. No tiene sentido hacer esto y luego mandar nuestra producción a Burquerque. En residuo cero, como decía también, no solo de los alimentos, sino también de la producción, sino también dentro del agrosistema, y multidisciplinar, porque está basado en los principios de la agroecología, que en la que lo social tiene un papel muy importante, y además también va muy enfocado a la formación, a la educación medioambiental, para poder exportar la idea, y no solo los alimentos, sino que la idea se pueda extender. Nosotros durante este año y medio llevamos, estamos recuperando el suelo, un suelo muy degradado, en principio yo pensaba que tenía una suerte, porque tenía un suelo en el que había vivido un corral de animales, y que estaba súper alimentado, que estaba mucho estiércoles, pero me chocaba el que no encontraba ahí una zona lombriz, y no veía insectos, digo, ¿qué pasa aquí? Y luego ya leyendo, investigando, pues nos dimos cuenta de lo que ocurría, y era consecuencia del uso de los antibióticos, que se utilizaban en producción lechera, que aparecen en las heces, y que luego se quedan ahí, y que las lombrices no pueden, porque las lombrices necesitan bacterias dentro de ellas para vivir, y el resto de insectos por el uso de los desparasitantes, que también se quedan en ese, y que tardan mucho en degradarse. Entonces, empezamos ya a hacer un plan de recuperación de estos suelos. Empezamos a utilizar biopreparados, en las zonas donde mejor estaba, pues intentamos seleccionar los microorganismos que se encontraban ahí, para reproducirlos y propagarlos por el resto de la finca, y poco a poco vamos consiguiendo ya que aquello vaya tomando un cierto equilibrio, y aumentando la biodiversidad. Está basada en el control biológico, tanto del topillo, que el cernícalo, que lo hemos puesto en nidos, para que no lo controlen, o el hongo que desplaza al hongo patógeno, en el suelo colonizándolo, porque nosotros favorecemos que el hongo beneficioso desplaza el patógeno, o virus con la selección de plantas que sean tolerantes, o resistentes a esos virus, que lo que provocan son malformaciones o falta de crecimiento, porque a nosotros no van a provocar nada. Y como conclusiones, deciros que ante nuevos problemas, pues nace una nueva agricultura. No es la agricultura toda la vida, ni nunca antes se ha conocido. Es una nueva agricultura, una nueva agricultura que no puede contar con los pesticidas, porque ya está bien, no podemos hacerlo. Y ¿puede estar agricultura sin pesticidas alimentar a la humanidad? A la humanidad sí puede, al modelo actual no puede alimentar. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!